¡Hola co-creadores! Hoy haremos unas lindas pulseras de amistad con el disco de Kumihimo. Solo necesitaremos hilos de diferentes colores, pueden ser de macramé, cola de ratón o para bordar. Yo usé cuatro colores diferentes. Además usaremos una regla, tijera y algunos decorativos para las pulseras. El disco de Kumihimo lo pueden encontrar en cualquier mercería o tienda de manualidades. O también lo pueden hacer con un cartón grueso. Vamos a cortar entre 110 y 120 centímetros de cada hilo. Todo depende del largo de la pulsera que queremos hacer. En este caso estamos usando cuatro colores diferentes. Yo voy a cortar dos de cada uno para tener un total de ocho hilos. Ahora vamos a doblarlos por la mitad y haremos un nudo dejando un pequeño espacio donde ataremos la pulsera. Para ubicar los hilos, tomen en cuenta que los colores iguales deben estar paralelos. Es decir, si arriba colocaron el color blanco, abajo también. Y así los van a ir ubicando en el disco de Kumihimo, de manera que queda una especie de asterisco. La técnica consiste en pasar el hilo de arriba a la derecha hacia abajo y el hilo de abajo a la izquierda hacia arriba. Y luego, para no confundirnos, corremos los hilos para que queden como en la posición original. A medida en que hacemos este movimiento, vamos a ir rotando el disco en sentido contrario a las monecillas del reloj para ir tejiendo toda la pulsera. Mientras haces esto, puedes sentarte en el balcón de tu casa, ver algunos videos en YouTube o escuchar música, ya que puede tomarte un buen rato si estás empezando. Cuando tengas el largo deseado de tu pulsera, saca todos los hilos del disco y hazle un nudo para que no se desarme. Con el excedente de hilo, haz dos trenzas, de manera que puedas amarrar tu pulsera con un nudo. Cortaremos lo que sobra y ahora vamos a decorar, que es mi parte favorita. A mí se me ocurrió tomar una anilla de lata y pintarla con esmalte de uñas. También puedes tomar algunas cuentas de pulseras que ya no uses para que se vea más original. Solo necesitas encontrar algunos aros que sean del mismo grosor de la pulsera. Y así podrás colocarle todos los decorativos que quieras. Y eso fue todo. Realmente es muy fácil. Solo requiere un poco de paciencia y por supuesto un toque de creatividad. Nos vemos en un próximo video y recuerden que pequeñas acciones generan grandes cambios.